Bienvenidos a una aventura más de Aura Aventura y a dónde creen que nos fuimos? Hola, yo soy Aura Aventura y este es mi canal, el otro es de ella, así que hoy... Hoy venimos a disfrazarnos de calaveritas, verdad? Sí, pero pintamos de color meón, de colores brillantes que se llaman color meón Bueno, estamos en Calaverandia y bueno, es un parque temático dedicado al Día de Muertos Y les vamos a platicar todas las actividades que se pueden llevar a cabo aquí y van a conocer cada una de las estaciones Esta en especial es de Interceramic y se dedica a la pintura neón Y ya vieron esto? Esto está increíble! Wow! Bueno, esto es uno de los atractivos más tradicionales, es un altar de muertos Qué les parece? Wow! Se están moviendo, ya vieron? ¿Les está gustando Calaverandia? Sí, nos está encantando! Muy bien! Y ahora nos dirigimos a un auditorio para ver un espectáculo con fuentes y con animación Y bueno el lugar está increíble porque ahorita se va a levantar un muro, un muro de agua y sobre ese muro van a proyectar una historia pues obviamente alusiva al Día de Muertos Esto es Calaverandia, ahora estás lista para ver el show? Vámonos! Muy bien! Muchísimas gracias Hay golpes, los perros ¡Siguitamos! ¡Siguitamos! ¡Guau! ¡Apulso! ¡Abuelo! 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 ¡Ay hijita! Me asustaste. ¡Abuelo! ¿Volverás? Ay, mi niña Para responderte eso Tengo que contarte una historia tan larga y vieja como tu abuelo Ven, ven, siéntate conmigo Hace mucho, mucho, mucho tiempo Nuestros antepasados rendían tributo a quienes habían partido de esta vida De maneras muy especiales ¿Cómo ganan esos tributos, abuela? Espera, mi niña, espera No te impacientes Sé tranquila Como el humo de los sirios que antes de continuar esta maravillosa historia Debemos encender Para preparar el ambiente con un poco de magia y purificación Y así Ahora sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Después de ver el show de Alma Pues miren Se pueden venir a disfrutar De un paseo a través del lago En las trajineras Y también esa área de restaurantes Está muy padre Vámonos con Aura Porque ahora vamos a ir a buscar Más actividades aquí en Calaverandia ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres algo de comer? ¡Qué hoja! ¿Quieres algo de comer? ¿Quieres la mano para que la pongan? ¿Con Aura? ¿Con la mano? Cuando ponen la mano sobre la luz Se activa aquella tumba Y se escucha la música ¿Ya viste? ¡Guau! ¡Guau! toca la luz ahora toca la luz nos encontramos las 5 las 5 las 5 y ahora los los ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Ahora sí pueden pasar! ¡Te quedarás atrapada! ¡No me gusta la gente! ¡Chismosa! ¡Ja, ja, ja! ¡Bienvenidos! ¡A mi clan! ¡Shimopanol y mi clan! ¡Ahora vamos al inframundo! ¡A mi clan! ¡La tierra de los muertos! ¡Gracias! ¡Hay que salir de mi clan! ¡Porque nos quieren atrapar! ¡Y nos quieren dejar en el inframundo! ¡No! ¡No! ¡Ahora de qué color es el agua! ¡Este! ¿Por qué? ¡Porque! ¡Es del inframundo! ¡Es del agua del inframundo! ¡Guau! ¡Hay que escapar! ¡Siguelas a ellas! ¡Corre. ¡Rápido! ¡No te detengas! ¡Corre! ¡Corre Aura! caminando caminando camina, camina, camina no te pares este es el panteón aquí hay muchas actividades ya les mostramos algunas de las que revisamos y cada una, cada lápida hay una actividad para conocer más sobre el mundo de los muertos bravo que bonita brusquita vamos a volar vamos a volar vamos a volar bueno, por si fuera poco aquí hay una alberca de pelotas increíble y pues bueno es ideal para que se vengan a aventar Aura Aura ¿estás nadando bien? no te vayas a ahogar no te vayas a ver ¿está bien? no te vayas a ver no te vayas a ver no te vayas a ver